Las persianas de algunos locales comerciales de las barriadas de Nueva Málaga, Los Millones y Los Castillejos han comenzado a cambiar de aspecto gracias a una iniciativa para dinamizar el comercio minorista. También se ha puesto en marcha en Capuchinos, La Victoria y Olletas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el área de comercio y consiste en la decoración de persianas de establecimientos en los barrios de la ciudad. Este plan tiene como objetivo es poner en valor el sector del comercio minorista y reconocer la labor que desempeñan los comerciantes de los barrios para mantener activo el comercio local. Una zona especialmente importante en densidad comercial, donde podemos encontrar absolutamente de todo lo que busquemos y, bueno, pues invitamos a todos los malagueños que nos están viendo a que vengan, que visiten Nueva Málaga y que conozcan lo mucho que nos ofrece. Para embellecer las persianas se utiliza el arte urbano a cargo del artista Javier Dolera, grafitero con experiencia en ese tipo de negocios. Muchas gracias a los comerciantes, primero por aceptar esta iniciativa, querer participar en ella, darme facilidades para hacer mi trabajo, realizarlo con todas mis ganas, que no sea algo que se me convierta en algo pesado, porque para ser 50 locales parece poco, pero tienes que ir hablando con cada comerciante, llegar a un acuerdo, ver qué días tienen libres para poder realizar el trabajo, que no moleste. Entonces son muchos factores en los que tenemos en cuenta, pero gracias a ellos la verdad que el apoyo ha sido grande. Actualmente 15 de los 49 comercios previstos ya tienen las persianas decoradas con grafitis alusivos a su actividad. Han sido eso, pues un trabajo entre los comerciantes y Javier, han ido decidiendo el tipo de dibujo que querían y están encantados. Seguimos trabajando con los comerciantes para un poco dinamizar y apoyar el barrio y apoyar el comercio local, que es tan importante. Esta iniciativa ya se puso en marcha en 43 comercios de capuchinos, La Victoria y Olletas en el Distrito Centro.